Hola amigos, hoy en Hablando de Homeopatía voy a explicaros por qué todo empezó en el paraíso. A propósito de mis dos posts del medicamento homeopático Lachesis y de su experimentador el doctor Constantin Helling. En efecto, Lachesis o Lachesis es el nombre de una serpiente venenosa de América Central y Sudamérica, de cuyo veneno se extrae el medicamento homeopático Lachesis, que es de mucha utilización en homeopatía. Es una serpiente que puede llegar a medir 3,6 metros de longitud y que, como decía, se encuentra en Sudamérica. Del medicamento, casi os recomiendo mejor leer el post porque allí vais a encontrar cuestiones relativas a la simbología de las serpientes que ha existido a lo largo de todos los tiempos y de todas las culturas, las indicaciones que tenemos en homeopatía, etc. Y sí que me gustaría dedicar unos minutos a hablar de su experimentador, el médico, como os decía, el doctor Constantin Helling, porque para conocer mejor un poco el espíritu de estos pioneros de la homeopatía de los primeros tiempos, su determinación, su rigor, su cientificismo, igual que en el caso de Hademan. El doctor Constantin Helling nació en Alemania en 1800 y después de varias vicisitudes que podéis leer en el post, después de graduarse como médico, las autoridades de Sajonia de Alemania lo enviaron a una expedición para estudiar la flora y la fauna del Alto Amazonas, en concreto de Surinam, la Guyana holandesa y la Guyana francesa de Cayena. Allí el doctor Helling trató con homeopatía muchos casos, tuvo mucho éxito, sobre todo en los casos de lepra, llegó a ser el médico personal de lo gobernador de Paramarino y allí en Surinam es donde oye hablar de la temida y temible sepiente surucucu, la quesis mutus. Helling lo que hizo fue es ofrecer una recompensa a los nativos para que alguien le trajera un ejemplar de la serpiente y efectivamente al cabo de un tiempo le trajeron una serpiente en unos barrotes, como dice la historia, unos barrotes de bambú y todos los nativos huyeron despavoridos al empezar a manipular como quería hacer Helling la serpiente. Así que se quedaron solos en el Alto Amazonas, Helling, su esposa y la serpiente. De ahí el título de todo empezó en el paraíso, título afortunado que debo a mi amigo el doctor José Ignacio Torres. Lo que hizo Helling fue darle un golpe a la serpiente, a la turdio y empezó a manipular para extraer el veneno. En esa manipulación para tener las primeras atenaciones homeopáticas, tuvo un cuadro delirante y febril, se quedó inconsciente y a la mañana siguiente cuando despertó, después de beber un poco de agua, lo primero que hizo es preguntarle a su esposa, es decir, es preguntarle qué he hecho y qué he dicho. Y a través de los recuerdos recientes y vídeos de su esposa se fueron anotando los primeros síntomas de la experimentación del veneno y del medicamento homeopático en la crisis. Esto para que veamos este espíritu determinado, científico y riguroso de Helling. Helling después se trasladó, seguramente, por lo que dicen algunos de sus biógrafos, por tratar una epidemia de cólera en Estados Unidos, en Filalecia, en concreto se asentó y allí fue uno de los principales difusores de la homeopatía en todo Estados Unidos. Una práctica que tuvo mucho éxito al final del siglo XIX por su éxito en las enfermedades epidémicas, sobre todo en la cólera, en la fiebre amarilla, etc. Hay que reseñar que al final del año 1900 había en Estados Unidos más de 22 escuelas de medicina homeopática, más de 100 hospitales homeopáticos y más de 1000 farmacias homeopáticas. O sea, era una terapéutica muy popular en Estados Unidos. En las novelas de William James, en Mark Twain, sale mucho la terapéutica homeopática. Su casa en Filalecia era un centro de vida cultural, no sólo como profesor de homeopatía. Él fundó el Haniman Medical College de Pensilvania y después de Filadelfia, que fue una de las instituciones más importantes de enseñanza de homeopatía en todo el mundo, con miles de estudiantes médicos de homeopatía, con miles de enfermos tratados, porque había un hospital, y como digo, su casa era un centro de vida intelectual, no sólo para profesores y estudiantes de homeopatía, sino también para todos los amantes de las artes y las letras de Filadelfia. El apoyo a la causa abolicionista dio entrada a estudiantes negros que eran rechazados en otros lugares y su obra para la homeopatía es prominente. También en medicina, es considerado uno de los primeros médicos en experimentar con remedios, con venenos y remedios de serpientes y otros animales, es el primero que introdujo la nitroglicerina para las enfermedades cardíacas y cardiovasculares, 30 años antes de que se introdujera en medicina convencional, experimentó más de 70 sustancias, nos legó una vasta obra homeopática, entre ellas, por ejemplo, los síntomas guías de nuestra materia médica en más de 10 volúmenes, todos con un espíritu muy riguroso y científico. Él murió a los 80 años después de visitar pacientes en plenas facultades y él decía, uno de sus lemas era, que la fuerza de lo suave es grande. Quiero, para finalizar, leer una cita que antes, para volver a remarcar ese espíritu científico, igual que Hahnemann, que tenían los primeros épocas de la homeopatía, ese espíritu riguroso y científico, 100 o 150 años de que exista eso que llamamos ahora medicina basada en la evidencia, pues fijaos que medicina basada en la evidencia, era esto. Y también, incluso, sería de muy recomendable su lectura a muchos también sectores homeopáticos que están instalados en el conformismo, en las supuestos dogmas sagrados que no se pueden tocar. Dice Heri, sea que las teorías de Hahnemann estén destinadas a perdurar más o menos tiempo, sea que sean las mejores o no, solo el tiempo lo puede determinar. En todo caso, es una cuestión de poca importancia. Generalmente, se me considera como discípulo y partidario de Hahnemann y estoy entre los más entusiastas en rendir homenaje a su grandeza. No obstante, también manifiesto que desde mi primer encuentro con la homeopatía en 1821 hasta hoy, nunca acepté teoría alguna del órgano, que sabéis que es el libro principal de la homeopatía escrito por Hahnemann, nunca acepté teoría alguna del órgano, solo porque estuviese allí promulgada. No tengo inconveniente en admitirlo ante el venerable sabio en persona. El genuino espíritu Hahnemanniano es hacer caso omiso de toda teoría, incluso las elaboradas por uno mismo, cuando resultan contrarias a los resultados de la pura experiencia. Ninguna tiene en absoluto ningún peso hasta que conduzcan a nuevos experimentos y proporcionen unos mejores resultados. Bueno, esta era la vida aventurera, científica, llena de rigor y de medicina y de humanismo de el doctor Constantin Herring, al que con este pequeño vídeo le quiero rendir un pequeño tributo y homenaje. Gracias y hasta el próximo vídeo en Hablando de Homeopatía.